Bilba para Gibson, Gibson primer paso, la levanta Teichon, Montey, Gibson, Keita, Keita buscando hacia afuera Gibson, Gibson que finta, Gibson de tres, es una máquina de anotar, Teichon, Gibson. Moviendo para su compañero, no, no es Jacobson, es Salo Inugues, la penetración de Gibson y la canasta de Teichon, Montey, Gibson, Keita que se levanta, iba con muy malas intenciones, ganando el rebote, Xavi Reite, no, Gibson, sí, anota Teichon, Gibson, anota el Barça, falla rebote, Ducure, Gibson, Gibson en el giro, le aguanta bien Antonio Martínez, sigue Gibson, uno contra uno, Gibson se hace hueco, con el tiro de Gibson, era difícil, pero tiene mucho talento este chico. Y mucho morro, está tomando la responsabilidad en la segunda mitad, ahora le ha salido de cara en un tiro de campo. Gibson, Gibson, el tiro de Gibson, Teichon, Gibson. Una primera mitad, un poco para olvidar y una segunda, esperanzadora del neerlandés. Terriblemente plástico en su gesto y en su forma de finalizar. Teichon, Gibson, se quiere para ahí dentro, Gibson, el rectificado, la suelta con la izquierda, es un canastón tremendo de Teichon, Gibson. De correr, Teichon, Gibson, Gibson, vaya pase de Gibson, picadito, para que vuele, 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 Moqueita. Buscando la presión, Teichon, Gibson, que recupera y que la deja adentro, Teichon, Montay, Gibson. Davone buscando Teichon, Gibson, Gibson con el balón, buscándolo uno contra uno, se va para dentro, Gibson, el tiro de Gibson. Canasta de Teichon, Gibson. Se pinta Gibson, Gibson la levanta, el tiro de Gibson, canasta de Teichon, Gibson. Intenta correr Teichon, Gibson, Gibson en el gote, Gibson se frena, el tiro de Gibson, otro que es muy bueno, Teichon, Gibson. Recupera el Barça, Gibson, Gibson en el uno contra uno, en contra del carry central, rectificado el tiro y la canasta de Teichon, Montay, Gibson. Es un jugador explosivo que hace cosas diferentes al resto. Rápido, rápido, no, es una centella, Teichon, Gibson. Pablo García poniéndole pausa, este creo que va a optar por otro ritmo. Con la penetración de Gibson, el rectificado y la canasta sensacional de Teichon, Gibson. No finaliza, este chico dibuja. Espectacular esas ayudas cortas de Barça que está haciendo el campo muy, muy pequeño para los manejadores de Valencia Basketball. Gibson, Gibson, Gibson. Este chico sabe que es día grande, que es partido importante y está sacando su mejor versión. Fantástico el neerlandés en estas finalizaciones. Pues encuentra huecos, se desliza entre cuerpos de Valencia Basketball para conseguir sus espacios de finalización. Ya la pide, la reclama, la anhela, Teichon, Montay, Gibson. Muy bien la defensa de Pablo Ferri. Gibson, cambio defensivo, el tirito, el tirito, el tirito, el tirito, el tirito. Cuando uno es bueno, pues estos son los momentos que desea. Aparece Teichon, Montay, Gibson. Y ya tenemos MVP. Se eleva otro trofeo para casa, Teichon, Gibson. MVP de esta edición de San Vicente Montal. Completísimo el torneo del neerlandés. Un chico que tiene un presente extraordinario y un futuro aún mejor. Gracias. 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 Gracias.